¿Qué es tu reacción después de la penalización? Nada, no comen. Han decidido los jueces así y ya está, sin ningún problema. Con la penalización, ¿diferencia al general? ¿Y a hoy? ¿Todo para la ataque? Bueno, vamos a ver, queda mucha vuelta. Esto realmente acaba de empezar y ya está. Aún estamos metidos en tiempo para hacer cosas buenas. ¿Quién describiré un poco la molina, la subida a la molina? La subida a la molina es una subida exigente, es una etapa dura y bueno, vamos a ver qué van las piernas.